Bueno, este domingo, como lo habíamos prometido, en la primera conferencia que hicimos, es la final de La Voz México. En esta ocasión solo vamos a tener este programa en vivo, y eso tuvo que ver por los calendarios y por los compromisos de los coaches. Y en esta final vamos a tener, como es costumbre, pues algunos invitados que cantan con el finalista de cada uno de los equipos. Y estos invitados son Maluma, estar con nosotros Pandora, la arrolladora Banda de Limón, que es la primera vez que se presenta con nosotros, y Carlos Rivera. Como les comentamos en el programa 14, que ya que Limbra Camontes no podrá estar con nosotros porque, como todos saben, acaba de tener a su bebé. Y bueno, en el programa 14 le pasó la estafeta a Yuri, y ella es la que llevará la conducción. Y otro nos platica que está un poco nerviosa porque hace mucho que no hace programas en vivo. Y bueno, pues les presento a la conductora de esta final, a Yuri. Es un placer y agradecida en esta ocasión por darme la oportunidad, y lo digo públicamente, Miguel Ángel, gracias a todo tu equipo, a toda la gente de La Voz, que es como mi segunda familia, porque obviamente, pues, ustedes saben, pues, que hemos estado ahí anteriormente, y vamos a estar el año que viene también, que eso ya hablaremos después. Pero muy feliz, muy feliz, un poco nerviosa por cerrar este ciclo de este año, obviamente, de La Voz México. Feliz de estar con todo ese público, con todos mis compañeros, los coos. Y bueno, también, este, yo creo que me pusieron porque, yo creo que como saben que no me puedo embarazar, pues, yo creo que conmigo no hay ningún problema. Tú ten mucho cuidado, mami, ¿ok? Yo tampoco me puedo embarazar. Ah, tampoco. No, después nos cuente. Me los cuente después. Así que bueno, obviamente, aquí mi compañera preciosa, que va a estar con nosotros ahí, nos vamos a ayudar una a la otra, ella tiene ya más cancha en eso, No creo que más cancha que tú, mi amor. Así que bueno, muy felices, muy felices las dos de estar ahí, en este programa tan importante, esperando que el público se la pase bonito, y para que Jackie, pues, como ustedes saben, está recién parida, ¿verdad?, con su bebé, con su hija hermosa. Y bueno, quiero informarles que, para que estén más empapados de lo que va a pasar y lo que ya está pasando, quedan ocho finalistas, ¿verdad?, son dos de cada equipo, en esta ocasión, como ustedes saben, el público es el que va a votar, ¿verdad?, es el que tiene la última palabra, ya los coaches ya no van a votar, los coaches no tienen ninguna injerencia en quién se queda, quién se va. Desde la semana pasada, ya la gente ya está empezando a votar por su favorito, y también me gustaría que ustedes lo informaran a través de mandar mensaje de texto con el nombre del participante que ellos quieren, el nombre del participante, y cuál es su favorito al 55-12. Otra cosa importante que es importante, que es la primera vez que se va a hacer, que puede suceder que de los ocho finalistas van a quedar los cuatro más importantes, o los cuatro con más votos, y esto quiere decir que probablemente un coach podría quedar sin participantes. Entonces, no importa de qué equipo sea, porque en todas las emisiones normalmente siempre cada coach terminaba con un participante y cada participante cantaba con un invitado, y luego volvían a cantar una canción con la que habían audicionado. Ahorita la dinámica va a ser completamente diferente. Entonces, los cuatro con más votos se quedan, y los cuatro más bajos, por decir, pues son los que salen independientemente de qué equipo estén. Ok, bueno, los participantes que ya están, de cada equipo lo quiero ahora sí que nombrar, para que ustedes estén enterados. Del equipo Tigres está Poncho Arocha y Giovanna, de J Balmy está Juliana y Jorge Eduardo. Del equipo Treddy está Eddie Rey y José Calamantes. Y de Alejandro Sanz está MJ y Quique, ¿verdad? Esos son los chicos, los ocho participantes que van a estar este domingo, y van a dar ahora sí que la buena batalla para ver quién de ellos, el público decide quién será el ganador.